¡Cuán lindo el atardecer! ¡Ay! ¡Es tan lindo el atardecer! A mí me gusta verlo desde el río Amazonas. ¡Es increíble! ¡Algún día tengo que llevarte! ¡Ay, Kiko! ¡Me preocupa que se vaya el sol! ¡Ay, tranquilo que mañana volverá! ¡Amanecer, atardecer, amanecer, atardecer! ¡Y la noche, Kiko! ¡La noche es oscura! ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¡Dina, no tiene miedo a la oscuridad! ¡Es una gallina! ¡Es una gallina! ¡Es una gallina! ¡Oye! Pero, bueno, es normal. Mejor resolvamos el asunto de la oscuridad. ¿Qué se te ocurre? ¡Ay, no sé! ¡Ya sé! ¡Encendamos una velita! En el vibratorio no tenemos electricidad. Y estamos en la mitad del bosque. Y pronto todo quedará a oscuras. Pero con esta velita, solucionamos el problema. ¡Sí! La misión de hoy es encontrar la forma de acabar con la oscuridad. ¡Con un bombillo! Pero, ¿sabes qué? ¿De dónde sacamos la energía para encenderlo? No tenemos electricidad en el vibratorio, Kiko. ¡Del viento! ¡Vamos a sacar la energía del viento! ¡Del viento! ¡Ven! ¡Soplemos entonces el bombillo! ¡Déjalo ahí! ¡Vamos a encenderlo! ¡Ay! ¡Casi hacemos un destrozo! ¡No, Dino! La energía eólica necesita de verdaderas corrientes de aire y otros elementos para funcionar. Y para comprobarlo necesitamos... Primero, una tabla cualquiera de la forma que prefieras. Un dínamo. Lo puedes sacar de un secador viejo. Pregúntale a un adulto. El ventilador de un computador viejo. ¡Sí! Se consigue muy fácil. Bombillos de LED. Alambre de cubre. Cinta aislante. Una base o soporte para el dínamo. Puede ser un cono de hilo o un rollo de papel de cocina. Y decoración para tu maqueta. Usa tu imaginación. ¡Ay! ¡Ahí la tenemos! Ajá. ¿Segura que es todo lo que necesitamos, Kiko? ¡Y viento, por supuesto! Pero lo tenemos. Es gratis y está aquí. Por eso, esta energía es muy buena fuente. El viento nunca se acaba. Es renovable. Entonces, ¡manos a la obra! En la casa pueden guiarse por el afiche de hoy, que tiene este mismo experimento. Me pido decorar la maqueta y lo haré con Nicolás. Los dos la vamos a dejar súper bonita. ¿Cierto, Nico? ¡Sí! Bueno, entonces, ustedes encárguense de lo creativo y nosotros nos encargaremos de lo operativo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí! Entonces, choca eso así. ¡Ay, ay, ay! ¡Crecito buena! ¡Buenos manos a la obra! Muy bien. Ya le ponemos estos árboles. Bueno, y mientras el equipo de diseño hace su parte, nosotros vamos a tomar el trínamo y el alambre de cobre y lo ponemos de esta manera. Una punta en cada lado. Y metemos el cable por dentro de la base. Para después ponerle el ventilador, que al girar nos generará la energía. Dejen largo el cable para que pueda llegar hasta la casa de su maqueta. Oh, hablando de eso, ¿diseño? ¡Listos! ¡Tarán! ¡Pues llegó el momento de armar nuestra planta de energía eólica! ¡Y vamos a probarla! ¿Podemos probarlo? Pero no sin antes hacer el conjuro vivo. Repitan después del vino. ¡Luces del sol! ¡Luces del sol! ¡Tú eres del rayo! ¡Tú eres del rayo! ¡Que funcione antes que cante un gallo! ¡Que funcione antes que cante un gallo! ¡Funciona, funciona! ¡La energía eólica ha prendido el bombillo! ¡Sí! Dino, creo que hemos encontrado la solución a tu problema. ¿Cuál problema? Pues el miedo a la oscuridad. No tenías que contarle a todos, Keiko. ¡Qué oso! Tranquilo, Dinito. ¡Ay, sí! Ahora todos sabemos cómo funciona la energía eólica. ¡Ustedes también lo pueden saber! ¡Entra al divoratorio en el bosque y conocer la energía! ¡Búscanos en la tele, en el periódico y en las redes! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Chau! ¡Les queremos mucho, pero mucho, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!